Metemos con la información en vivo Marcela Navarro haciendo un relevamiento con la gente de Mumalá para contarnos los datos que nos duelen acerca de los femicidios. Marcela, ¿cómo te va? Buen mediodía. Bienvenida. Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal Noelia? ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo están? Y a todos los mendocinos en casa. Vamos a contar qué ha pasado con los números de femicidios en los últimos cinco años en Argentina, pero sobre todo en la provincia de Mendoza. Nos encontramos en este momento en la legislatura provincial, porque ustedes saben que Mumalá ha desarrollado este observatorio que trabaja desde hace mucho tiempo y ahora la Cámara de Diputados lo ha declarado de interés, justamente por el trabajo que han tenido y por la contribución que tienen estos números tan importantes para luchar contra todo lo que está pasando, principalmente con las mujeres. Vamos a hablar con Silvina Anfuso, que es diputada. Primero, ¿cuál es el reconocimiento que se hace y por qué este informe, digamos, pasa de estos números de observatorio a trascender a la legislatura? Bien. Bueno, desde la Cámara de Diputados hemos votado que es de interés, ¿no? El informe que ha desarrollado la organización Mumalá, porque es un trabajo muy arduo, que nos da información muy importante para poder pensar las políticas públicas que, bueno, las variables que se juegan en el... ...que ha hecho Mumalá recolecta datos de todo el país, recolecta datos a partir de los medios de comunicación sobre, por ejemplo, podemos ver cuál es el tipo de vínculos que existía entre la persona asesinada, de la mujer asesinada, y el femicida, si el femicidio ocurrió en las casas, si ocurrió en otro ámbito, si estaba en un proceso de desvinculación, si habían denuncias previas, si hubieron medidas de protección, si funcionaron o no funcionaron. Algunos comportamientos también sobre los femicidas. Hay menos información en los medios por ahí respecto a esto para poder recopilar, pero sí algo para empezar a tener datos que nos permitan afinar la política pública. Comentábamos recién que la mayoría de los femicidios ocurren en el ámbito del hogar, es decir, en las casas. Por eso, cuando empezamos desde las organizaciones de mujeres, que yo provengo de ahí, a ver esto decíamos hay que construir refugios, ¿no? Entonces, la dirección de género en su momento construyó y habilitó con los municipios los refugios. Hay un dato que en el momento de la desvinculación de las mujeres se pone más fuerte, quizás, en los riesgos, ¿no? Porque el agresor tiende algunas veces a reaccionar. Entonces, la medida de protección, ¿basta solamente con la medida del Poder Judicial o hay que tomar otras estrategias? Ahí el fortalecimiento de las áreas de género municipales. Bueno, entonces este informe, la verdad, que nos da un montón de información y que en el ámbito de las leyes sea el lugar donde se pueda presentar para poder pensar cómo agudizar el ojo para afinar la política pública, nos parece que es importante y por eso es el motivo de la declaración de interés de este trabajo realizado por la organización MUMALA. Bueno, y ahora vamos a hablar con Luisina Blanco, que es la coordinadora del Observatorio de MUMALA, para preguntarle cuáles son los números en Argentina y principalmente en Mendoza que ha pasado en los últimos cinco años. Y si podemos hacer un comparativo, ¿no? Año por año. Bien, en este dossier nosotras registramos desde 2017 a 2021 1.343 muertes violentas a mujeres y después podemos... Esto es en la Argentina. En la Argentina. Y desde allí podemos desglosar distintas características como los femicidios directos, que son aquellos femicidios que se dan directamente hacia una mujer, una niña, un adolescente por su condición de ser mujer. Y después los femicidios vinculados, que es cuando se asesina a una tercera persona con el objeto de hacerle daño a la mujer, objeto de violencia. Y ahí también encontramos aquellos datos vinculados a los femicidios vinculados por estar en la línea de fuego. Quiere decir, personas que interceden y que para evitar la situación de femicidio terminan siendo también asesinadas por este varón. Por eso muchas veces encontramos datos como los dobles o los triples femicidios. Particularmente en Mendoza se perpetraron 50 femicidios. El mayor porcentaje está vinculado con femicidios directos. Y sí, en estos últimos dos años hemos notado que hay un incremento de los femicidios vinculados en nuestra provincia. ¿Cuándo, por ejemplo, se termina con la vida de un hijo, por ejemplo, de un familiar para hacer sufrir, en este caso, a la mujer? Exacto. Y también porque, bueno, nuestra provincia, por ejemplo, en 2017 y 2018 registró triples femicidios que en el total de estos cinco años han sido nueve femicidios, triples femicidios en el país, y Mendoza ha tenido tres de estos triples femicidios. Y donde, bueno, no solamente esto, asesinamos a una persona del entorno de la mujer, sino que muchas veces se dan estas situaciones de múltiples femicidios en un mismo momento. Digamos, en base a la información que tienen, ¿qué creen que puede llegar a pasar en los próximos cinco años, por lo menos para frenar este número? ¿Pero creen que se va a frenar este número? Y si no, ¿cómo se podría hacer? Bien, nosotras hemos notado en Mendoza un decrecimiento de la tasa de femicidios, al menos en estos últimos tres años. Hay una tendencia a que disminuya la tasa y pensamos de que las políticas públicas acompañando económicamente a las mujeres y también interpelando a los varones que agreden, es por el camino que debemos ir para que empiecen a disminuir las tasas de femicidio y obviamente que la justicia pueda acceder, encontrarse con las mujeres y reparar de manera inmediata, proveyendo medidas de protección de derechos en tiempo y a su vez pudiendo acompañar a las mujeres para que puedan sostener estas medidas. ¿Algo más que falte que sea fundamental en la política pública? Bien, creemos que el caminito es la aplicación efectiva de la ESI, porque si trabajamos con niños, adolescencias, que comprendan la importancia de la perspectiva de género, que comprendan la importancia de la diversidad y que sean tolerantes con la diferencia, nos va a permitir que vayan disminuyendo a las tasas de femicidio, que obviamente es una inversión a largo plazo, pero las políticas públicas también tienen que ser no focalizadas en el momento de ahora, sino también proyectándonos hacia largo para que estas situaciones se modifiquen, porque recordemos que la violencia machista es un problema cultural y hay que generar transformaciones desde la cultura. Muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, nos quedamos con esto último, con que finalmente esas transformaciones se hagan y que los números, como indican por lo menos desde el observatorio, vayan en descenso en los próximos años. Es toda la información que tenemos desde la legislatura provincial. Adelante ustedes. Gracias, Marcela. Hasta luego. Tomamos información con respecto a algunos números que se han dado a conocer y se están dando ahora allí en la legislatura a través del trabajo de Mumalá con lo que ha pasado en la Argentina y en la provincia de Mendoza. Números que preocupan y mucho, por eso esta nota. Total de femicidios en los últimos cinco años, 2017 al 2021, 1.343. En estos cinco años hablamos de femicidios, femicidios vinculados, que son, por ejemplo, cuando muere, por ejemplo, un niño vinculado a la mujer que ha fallecido, por ejemplo, un hijo, y trans travestisidios también. Tenés 1.162 los directos, 87 los vinculados con niños varones, 65 los vinculados con niñas mujeres y 29 los que decían los trans travestisidios. De esta manera para llegar a 1.343 en cinco años, desde el 2017 al 2021 en toda la Argentina. Siempre o sobre todo con preeminencia se dan en el entorno cercano, incluso en la casa de la víctima. Tenemos que decir que los ataques con arma blanca ascienden al 30%. Con arma de fuego al 25%. Con golpes al 17%. Femicidio por asfixia, 15%. A través del fuego o de algún otro elemento inflamable, 7%. Otras formas de femicidio, 5% y sin datos, el 1%. Todo esto a nivel nacional. Ahora nos quedamos con los números aquí en Mendoza, también lo que ha pasado en los últimos cinco años. Hubo 50 femicidios en los últimos cinco años en la provincia de Mendoza, algunos múltiples, como decían las especialistas con las que conversaba Marcela recién. Y de estos 50 femicidios en los últimos cinco años en Mendoza, el 70% son femicidios directos y el 25% vinculados. De esta manera es el informe al que llega Mumalá a nivel local y a nivel nacional con lo que está pasando en la Argentina. Una preocupación, la violencia machista, que hay que erradicarla de una buena vez por todas para terminar con estos números que realmente son muy, pero muy tristes.